Y bueno, nueva vez, nueva vez, estos guiones que elabora Santiago Matías, pues tienen unos finales ahí, como dicen, de Deus Ex Machina, como de esos finales repentinos, ¿no? Que como aquella película Casablanca, donde decía, de todos los bares tenía que encontrármela aquí. ¿No entiendes? Que son cosas increíbles, ¿no? Y que se resuelven así, como, wow, de todos los bares me los tengo que encontrar aquí. Con una gran película, güey, y tú me vienes a comparar a ese ridículo, a ese ridículo de Santiago Matías. Casablanca no ha envejecido bien. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, porque es una de mis películas. Casablanca es buena película, no ha envejecido bien. Pero bueno, mientras estaba promocionando la película Malos Padres, que es una producción protagonizada por Fausto Mata, este joven comediante que tiene problemas, digamos, de enanismo, ¿no? Pero es un adulto, Pío La Distingancia, y también Frank Perozo, son los protagonistas. Pío La Distingancia era el único, ¿verdad? De los talentos que estaba ahí. De los protagonistas que estaba en el set de Alofoque Radio, de Alofoque, de su programa, estuvo hablando acerca de la película y el señor no le prestaba atención. Como que se bajaba la gorra, ¿verdad? Se acostó en la silla, él se recostó, se puso la gorra y hubo una ignorancia total. Exactamente. Pero obviamente sabemos que todo fue un guión de un sketch de comedia que iba a terminar en un amarillismo, ¿no? Exacto. Y que ahora mismo ese amarillismo se hizo viral y eso es algo a lo que yo no sé qué es lo que le va a pasar a la sociedad dominicana con ese tipo de acciones. O sea, no entiendo todavía la razón por la cual se le puede creer este tipo de montajes, ¿por qué es eso? Un montaje a Santiago Matías y que la gente se emocione, lo busque y lo comparta, güey. Hay un problema grave en el cerebro del pueblo dominicano. Bueno, hay que ver, porque yo creo que ya hemos opinado muchísimo acerca de Santiago Matías, acerca de lo que hace, creo que, ¿verdad? Con eso, o sea, estoy de acuerdo básicamente con lo que dices. Lo que hay que ver es cómo le va a la película. Si esto le conviene. Pero créeme que lo que le menos le importa a Santiago es la película. Si es publicidad positiva para la película. No, pero yo digo porque si había un guión y había un tipo que estaba promoviendo una película, se supone, yo digo de entrada, ¿no? Si la cosa estaba arreglada, ¿no? Que por lo menos del equipo de marketing de esta película, pues lo sabía. Y entiende que le beneficia y que eso hace ruido también. No, pero no creo que detrás de esa película haya... Porque si había un guión, si tú me dices que había un guión, tiene que ser con una anuencia. Esto fue un montaje y por consiguiente hay un guión. Se pusieron de acuerdo antes de salir al aire. Vamos a hacer esto. Vas a decir esto, yo voy a hacer lo otro y vamos a reaccionar y yo te voy a sacar a patadas del set. Pero previamente ya había estado en... Esto no es radio. Vio la distingancia. Que se quitó la camisa, lo subieron a una silla para hacer un show. Ah, él había hecho su show. Y entonces, ya en esto no es radio, ya le había echado, como ustedes dicen, en buen dominicano, ya le había echado vaina a Santiago. De hecho, le dijo malas palabras porque él decía que no apoyó ni apoya y habla mal del cine dominicano y que eso no tenía que ser así. Entonces, ya ahí empezó la escena, ahí ya empezó el montaje y terminó cuando lo lleva al set de Alofoque Radio Show. En el set de Alofoque, ahí que viene, digamos, el clímax de ese montaje, de ese sketch. ¿Por qué? Pues lo saca, lo arrastra y lo avienta. Pero insisto, señores, o sea, yo no creo que detrás de la gente, de detrás de la película, la gente de Mercadotecnia o qué sé yo... Tiene que haber algo, tiene que haber... Haya basura en ese cerebro, haya basura en ese cerebro, porque tú no puedes permitir... Pero beneficia a la película, porque si está involucrada la película... Yo no creo. Tiene que beneficiarle, Fernando, eso es lógico. Nosotros sabemos que las películas dominicanas y sobre todo de ese corte, ya son un fracaso en la República Dominicana. Ya la gente ni siquiera va a verlo. Ya no va a ver ese tipo de películas. Prefiere irse al drink a gastar dos cervezas que comprar una boleta. Nosotros sabemos eso. Ya los jóvenes de los barros no están en cine. Y por más que hagan y hagan, no van a recuperar ese público. Porque hay una carencia de talento para hacer un tipo de películas de estas. Entonces, al único que va a beneficiar esta acción es a lo foque. Tan así que está en tendencia. Y aquí nuestra switcher, que fue la que nos dijo. O sea, entonces, siempre Santiago Matías se sale con la suya. Ya él va a ver siempre los beneficios para lo foque y no para quien vaya ahí. Por Dios, o sea. No, pero mira, aquí tiene que haber algún tipo de planificación o de acuerdo. Porque mira, si él fue, si fueron, si fueron a esto no es radio, ¿ves? Es reconociendo la penetración, la importancia, la influencia, la incidencia que tiene esto no es radio en el público joven dominicano. Y ahí sí fue Frank, ahí a esto no es radio. Ahí fue Frank Feroz. Entonces, si va pío la distingancia, nada más aquí, al programa de a lo foque, que esa es la grande liga, de verdad. Tiene que haberlo, tiene que haberlo. O sea, tiene que haber un tipo de entendimiento. Y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, yo no sé quiénes son los productores de Malos Padres. O sea, no sé si es una producción, no lo tengo claro, de Caribbean Cinema Film. No, creo que no, creo que no. Caribbean Cinema no está en la producción de esta película. No, 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 no está Caribbean Cinema. Pero ellos, quienes están en la producción y el director de esta película, estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que eso les beneficie a ellos. Para nada. Porque no se va a hablar de la película en sí. Se va a hablar de la película en sí, pero se va a hablar de la película. Pero eso no va a motivar suficientemente a la gente para ir, para ir a verla. Porque, al final del día, hay que vender calidad. Hay algo de calidad que tiene que vender. Y en el cine dominicano, sobre todo, estas películas que tienen muchas taquillas, pues ya lo sabemos, se preocupan muy poco por el tema de la calidad. Y piensan, no piensan más allá, no piensan más allá de lo que deja la ley. Más allá de la calidad, yo insisto, el joven que está allá afuera, el joven dominicano, el populacho al que va dirigido este tipo de películas, por más calidad que pueda tener el guión y la misma producción de esta cinta, prefiere irse al drink o al colmado a comprarse cuatro cervezas y vapear. Ir al cine es caro. Ir al cine con otra persona, te gastas dos mil pesos mínimamente. Y estos dos mil pesos, al joven que está allá afuera, al joven que está más preocupado por el teteo y por el líquido del vape, le funcionan dos mil pesos para pasarse un sábado o un viernes, cuatro horas haciendo coro con los panas. Eso es lo que le divierte de verdad al populacho de allá afuera. También te voy a decir una cosa. No va a ir a transportar, si es verdad, y que la fila y el cine y ven una pendejada. Y también te voy a decir una cosa, Meno, o sea, el cine está caro. Pero es lo que le estoy diciendo. El cine es un negocio, el cine es un entretenimiento que sale demasiado caro. Y yo insisto en la calidad, o sea, si tú vas a entregar generalmente contenidos tan pobres, eso se resiente. Cosas que básicamente se burlan de la inteligencia del dominicano. Aunque tengan calidad esas cintas, aunque tengan calidad y a lo mejor no sean de corte de comedia, sea una producción de calidad dominicano con actores dominicanos. Sin recurrir a actores, porque la mayor parte de las películas de este país siempre recurren a estrellas internacionales para jalar mercado, para jalar la audiencia. Y normalmente siempre están actores mexicanos, colombianos o venezolanos, de novelas que tuvieron éxito. Pero, insisto, en el contexto que se está desarrollando, en el contexto que se está desarrollando esto y en el que se desarrollan los jóvenes dominicanos, para el que va dirigido este tipo de comedia y de cinta, no está en eso. Su diversión única del joven es vapear y ir al drink, al colmadón. Y son dos mil pesos que te gastas en ir al cine con tu novia o con tu amigo. Son dos mil. Son dos mil papeletas. Esas dos mil papeletas alcanzan para cuatro y uno o cinco y el líquido del vape. Y ya te la pasaste heavy en el coro. Y eso es lo que verdaderamente le está divirtiendo a la juventud dominicana. Ese es el problema. Y eso lo fortaleces con una plataforma como la de Alofoque, con ese entretenimiento barato, basura, con esa comedia, con esos montajes. Por consiguiente le estás dando más pie a que esa gente esté bruta. A que esa gente no esté razonando nada. Dale entretenimiento basura, que eso es lo que hace este tipo. No hay otra cosa. Ahora mismo es el mayor producto en las redes sociales. El entretenimiento basura. Y nos guste o no nos guste, eso es el producto estrella de todos estos medios. No sé cómo vamos a solucionar esto. No tengo la más remota idea hacia dónde va. Lo que está haciendo Santiago Matías es lo que ha hecho en gran medida, porque mal que bien, habían productos interesantes, ofertas interesantes a nivel de comedia. Es lo que hizo, lo que ha hecho Juan Ramón Gómez Díaz. Lo que ha hecho Santiago Matías es lo que han hecho muchísimos productores locales. Lo único es que son nuestros tiempos, hay menos valores formativos, sobre todo a nivel, digo yo, cultural y de educación. Y estamos viendo quizá lo más rastrero que uno puede imaginarse. Entonces, lo más rastrero que uno puede imaginarse. Entonces, nada, lamentablemente es así. Yo lo que creo es que, nuevamente, el cine así, promocionar la película en una plataforma de Santiago Matías. ¿De qué forma? Porque está complicado, porque él siempre lo va a usar a su favor y, como bien dices, el espectáculo para él es lo que prima y es su espectáculo. El que entra a su planeta, a su universo, sabe que va a salir perdido. Claro. No ir ahí, yo creo que no ir ahí, no ir al programa de Alofoque, era algo de ley. Sí, porque ahora de lo que se está hablando es que Santiago Matías agarró a un muchachito, un enanito, y lo sacó. No se está hablando de la película, no se está hablando de qué se trata. Bueno, ya lo saben. Esto es, señores, La Quinta Pata, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Bien.